Bueno, ustedes ya están más viejos que yo, pero no, ¿qué pasó? Es una de Pancho Barraza, no, ¿qué pasó? Vamos con este tema sabroso para toda la gente que nos acompaña. Este tema se lo quiero dedicar para toda la gente que está presente esta noche. Aquí estamos con Arturito, ¿verdad? Arturito Junior. Estamos en el patio de la casa de mi tío Arturo, a ver si no nos corre, si no le ponemos una rock and roll. Dice para Luz que no se ha bañado, ya bañate Luz. ¿O qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Un jabón o qué? Vámonos con este tema sabroso para toda la gente que está presente, sí, señor. Este tema se lo quiero dedicar para mi compadre Windsor, toda la gente de Amialco. Sí, señor. Llegó el momento de recordar la música sabrosa en este lugar. La duro fuerza de la música en México, grupo, somos la Rony Manía. ¡Mira nomás! ¡Qué recuerdito! ¡Cumbio de la Sirena! ¡Andale Crisi! ¡Aquí está para Suri Rosales! ¡Esa noche! ¡No traje salsas! ¡Puros sacos! ¡No traje salsas! ¡Mira Paco! ¡Cómo suena, dice! ¡Pompas de los tambores! ¡Andale, acumbio de las sirenas para cantar! ¡Sonido Windsor! ¡Hola, gente de Amialco! ¡De parte del grandote! ¡¿En dónde está mi sirena?! ¡Ándale, Teresita! ¡¿Qué puedo encontrar?! ¡¿Qué en dónde está mi sirena?! ¡Ahí está un saludo para Ericka Terraza! ¡¿Qué en dónde está mi sirena?! ¡¿Dónde está mi sirena?! ¡Que no la puedo hallar! ¡Era una mujer bella! ¡Hoy estamos recordando para Salud para Discos Mejía! ¡¿Dónde está mi sirena?! ¡¿Qué en dónde está mi sirena?! ¡¿Qué en dónde está mi sirena?! ¡¿Qué en dónde está mi sirena?! ¡Era una mujer bella! ¡Eres Cecilio! ¡Ana Leica! ¡Ana Leica! ¡Esta noche nos acompaña! ¡Esta noche nos tocaron la rollimanía! ¡La voz rollimix! ¡Arrillo Puerto! ¡Era una mujer bella! ¡Era una mujer bella! ¡Ven a la cabeza! ¡Nosaltos! ¡Ángel Nerve! ¡Pera una mujer bella! ¡Chila Borges! ¡Saludos para DJ Mitchell! ¡Al mar le cantó mis penas! ¡Ándale Saludspra! ¡Jonathan Anaya! ¡Verlos Trejo! ¡Vamos! 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 ¡Ana Leica! ¡Que triste soledad! ¡¿En dónde está mi sirena?! ¡Que no la puedo hallar! ¡Esa noche se llama la cumbia de las sirenas! ¡¿Dónde están mis sirena?! ¡Algo recuerdito pero sabroso! ¿Dónde está mi sirena? Mira el sabor para... Era una mujer bella Que no se ve en el mar ¿Dónde está mi sirena? Que no la puedo hallar Era una mujer bella Que no se ve en el mar Un saludo para el sabroso colombiano Y ese Gerber DJ Mitchell Saludos para Evelyn Miranda De parte de DJ Mitchell ¿Viste? Mira que cubión sabroso por Erika Para Patricia Hernández La gente de Salsa Ritmo y Son De parte del Gerber Saludos a mis gordis bebé De parte de Grisita con voz El mar me cantó mis penas En mi triste soledad ¿Cómo suena? La Rorimanía ¡La Rorimanía! ¡Llega el ritmo! El compas de los tambores Hoy es de triste canta Dice... Un saludo para el Rene De parte de Leer y Cacerrazas De carrillo, Puerto Querétaro ¿Dónde está mi sirena? ¿Dónde está mi sirena? Que no la puedo encontrar Para los nuevos Los Saludos Carrillo, Puerto Querétaro Club de baile ¿Dónde está mi sirena? ¡Llega el ritmo y el sabor para... ¡Llega el ritmo y el sabor para... Esa noche! ¡Losga Álvarez! ¡Guaja! ¡Mira el sabor, eh! Dice... ¡Saludos para la doctora Foca! De parte de Lorena Es irradable Esa noche para la doctora Foca, eh De parte de la amiga Lorena ¡Bienvenidos al sabor! Al par le canto mis penas En mi triste...